Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les haré el booktap de los Twitches que fue creado por la booktuber mexicana Clowrit's Books, que se lo sé de aquí debajo, el libro original, y fui etiquetada por el booktuber dominicano, el come libros, así que muchas gracias Eddy por etiquetarme. Para Insta Love voy a mencionar 8 lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal, que también hay una reseña en el canal por si no lo han visto. Y si este amor fue muy, muy repentino, muy rápido, muy fugaz, y es el libro que quiero elegir para esta. La segunda pregunta es un triángulo amoroso, un libro que tenga un triángulo amoroso, y aunque usualmente no lea libros que tengan triángulos amorosos, les mostré este de la selección de Kira Cass, este es uno de mis libros favoritos, tengo la visión aquí en el canal, y el amor de este libro es un poco complicado, porque al principio él tenía un romance con un chico súper súper cute, creo que se llamaba Aaron, no recuerdo exactamente, y después estaba con el príncipe Maxon, no sé si eso es spoiler, pero por ahí no, ojalá y no, y obviamente yo amo con todo el corazón del príncipe Maxon, y odio al otro chico, y sí, para ver príncipe Maxon. La tercera pregunta es el elegido, un personaje de un libro, que sea el leero, que sea el elegido, y para esta ocasión les voy a mostrar a The Maze Runner, o el corredor del laberinto de James Dashmere, y el protagonista del libro es Thomas, y para mí yo pienso que él es el elegido, porque como ustedes saben, él es el encargado de salvar las vidas de los chicos que están en el laberinto, porque él se convierte en un corredor, y sí chicos, pienso que él podría ser muy bien el elegido de este libro. La cuarta pregunta es mencionar un chico malo de un libro, y yo les voy a mencionar a Jace de City of Bones de Cassandra Clare, que es la saga de Cazadores de Sombras. Jace, como saben o si no saben, es el protagonista del libro, es el chico que aparece aquí en portada, y sí, él es un chico súper súper malo, valiente y todo eso, y me encanta Jace, al menos en ese primer libro, que es el único que he leído de esta saga. La pregunta número 5 es la Mary Sue, o sea, la chica que no rompe un plato, la chica súper cute, súper dulce, y para esta pregunta la voy a responder con este libro, de My Life Next Door, de Huntley Fitzpatrick, y la protagonista es Samantha Red, ella es hija de una legisladora estadounidense, por lo tanto siempre tiene que estar por el camino de la bondad, de la sinceridad, y sí, pienso que para esa pregunta yo podría elegir muy, muy bien a esta chica Samantha. Si no lees este libro debería leerlo, porque la verdad es que me encanta. La pregunta número 6 es mencionar un gobierno opresor de algún libro, y yo les voy a mencionar, valga la redundancia, El Pandemonium, de Lauren Oliver, que es la segunda parte de la trilogía de Lydion, que es de Lydion, Pandemonium y Requiem. Este mundo trata sobre un gobierno que prohíbe totalmente el amor, ellos te asignan una pareja sentimental, de decir cuantos hijos vas a tener, y todo eso, y te quitan una parte del cerebro, te ponen un chip para que dejes de amar completamente, y para mí ese es el gobierno más estúpido, y los odio a todos, porque sí. También es el libro de un triángulo amoroso, pero pienso que el de la selección es como que más dramático que este. Y sí chicos, también, si no lees este libro deberían de darle una oportunidad, porque es maravilloso. La pregunta número 7, un romance con un millonario, y sé que muchos de ustedes podrían mencionar a Grey de Fifty Shades of Grey, pero como no lo he leído, voy a mencionar un libro que terminé recientemente, y fue La distancia entre tú y yo, de Cassie West. Este libro trata de una chica que vende muñecas en una tienda de muñecas de su madre, no sé si me logro entender, y allí la va a visitar este chico que es súper millonario, el padre es dueño de muchos hoteles en Estados Unidos, bla, 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 y ellos se enamoran instantáneamente, pienso también. Y sí, es una historia bastante cursi, cliché, pero la verdad es que te ríes mucho con ella, y quise mencionarlo en mi categoría de chica que se enamora de un millonario. Y la última pregunta, la número ocho, es mencionar un amor prohibido, y no hay amor más prohibido que este libro que les voy a mencionar a continuación, y es Forbidden o Prohibido de Tabitha Susuma, en el canal hay una reseña, pero les hablaré brevemente del libro. Es de incesto, una hermana y un hermano se enamoran, o sea, qué cosa más prohibida que el incesto. Ya pueden ver que es bastante doloroso, igual que su portada, Un Corazón con Espinas, porque sí, este libro lo adoré, no saben cuánto, es mi libro favorito del año 2016, y sí chicos, también deben de leerlo. Y hasta aquí fue este book tag, espero que les haya gustado, recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog, y que siempre me pueden escribir por ahí. También me pueden decir cuál de estos libros han leído, y me pueden escribir también sus respuestas en los comentarios a este book tag. Recuerden también que si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. También recuerden que al suscribirse tienen que darle a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que cada vez que subo un video les notifique. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!